La disidencia magisterial zacatecana urgió una mesa de diálogo con gobierno del Estado y autoridades educativas para tratar el tema de la evaluación de permanencia en el servicio profesional docente. En conferencia de prensa, integrantes del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas declararon que es necesario dialogar ya que no se permitirá el despido de ningún profesor que no haya presentado ni una parte de la evaluación. Víctor Hugo Montoya Gómez, dirigente del Comité Democrático de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, informó que se había solicitado una reunión para el 26 de enero con el secretario de Educación, pero esta fue cancelada. Aseveró que la urgencia debía ser para las autoridades, porque Marco Vinicio dice que los compañeros que no presentaron ninguna etapa han de ser despedidos, pero el magisterio zacatecano está determinado a asumir la defensoría de los maestros que no lo hicieron y que la única vía que han dejado hasta ahora es tomar las calles. Añadió que si la situación le interesa a las autoridades, les surge platicar con nosotros. Indicó que por ello este viernes se hará una concentración amplia en la CEDUSAC, con la exigencia de una audiencia con el secretario de Educación para abordar el tema. Explicaron que ellos tienen el conocimiento de que son más de 95 maestros zacatecanos los que no presentaron ninguna etapa de la evaluación, mientras que Flore Chávez asegura que solo fueron 31 docentes. Con imágenes de Guillermo Avilés, Abigail Salinas, NTR Televisión.